Música 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 Yo me quedo con las penas yo te amo con las penas Yo me quedo con las penas yo te amo con las penas Yo te quiero por las eras, yo te abordo por las eras Yo me disuelvo por las eras Pétame tu amor, pétame tu amor, yo te quiero por la pena Pétame tu amor, pétame tu amor, pétame tu amor Pétame tu amor, pétame tu amor ¡Gracias!